La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la inauguración del Banco del Bienestar, así como la instalación del Comité de Programas para el Bienestar en el municipio de Terrenate, con la finalidad de fortalecer la aplicación y distribución de los recursos que otorga el Gobierno de México de manera directa y sin intermediarios. En el evento, la mandataria informó que Tlaxcala cuenta con 37 sucursales del Banco del Bienestar en funcionamiento, 28 construidos y equipados que próximamente iniciarán operaciones, 7 en construcción y 2 más en trámite, con partida presupuestaria ya asignada. Y hoy el presidente con mucho esfuerzo ha destinado muchos millones para que hoy lleguen estos bancos del bienestar y faciliten el poder tener su dinero seguro a la hora que ustedes quieran, el día que ustedes quieran y que también las remesas que vienen de los Estados Unidos pues las puedan cobrar también aquí, que tengan esa posibilidad, que no les cobren intereses como en otros bancos, que aquí inclusive se van a poder sacar préstamos, que van a tener la oportunidad de que estos bancos pues vayan creciendo. La mandataria resaltó que en Terrenate se cuenta con un patrón de 5.946 beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México, quienes representan una dispersión de 18 millones de pesos bimestralmente. Además, durante el año 2022, el programa La Escuela es Nuestra benefició a tres centros escolares del municipio. Igualmente, la estrategia producción para el bienestar beneficia a 1.489 habitantes de la demarcación con 11.270.000 pesos. Asimismo, los programas Fertilizante para el Bienestar y Sembrando Vida favorecen a 1.245 personas. Los adultos mayores hoy tienen, a diferencia de otros gobiernos que pues no pasaban de mil pesos bimestrales, hoy a cuánto van ya de recurso, a 4.800 pesos bimestrales. Pero además el presidente ha dicho que cuando él termine su gestión va a dejar bien apapachados a nuestros adultos mayores con 6.000 pesos bimestrales y que además ya está en ley para que nadie les pueda quitar este recurso. En el lugar también estuvo presente la subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, María del Rocío Pérez García, quien manifestó que las y los beneficiarios podrán cobrar sus apoyos en alguna de las cerca de 3.000 sucursales del bienestar que se pretenden instalar en todo el país. Hoy, 25 millones de familias se benefician de algún programa social en todo el país, como las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, el programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas para el bienestar Benito Juárez, la escuela es nuestra, producción para el bienestar, bien pesca, por una mejor vivienda o las tandas para el bienestar. En tanto, el delegado de la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Lura Vásquez, celebró la instalación de este banco en Terrenate, mismo que tuvo una inversión de más de 3 millones de pesos. Este banco lo deben de sentir suyo, porque es de nosotros, es el banco que viene a ayudar a la economía de todos los mexicanos y que donde no le apuesta la banca comercial normal porque no es negocio, el banco de los mexicanos sí, y muestra es que aquí ya tienen su banco y aquí se van a pagar todos los programas de asistencia social, todos, el programa consentido de este gran gobierno, nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y que en todo el país es un poquito más de 11 millones 200 mil adultos mayores que ya reciben la pensión. Como parte del evento, las autoridades firmaron el acta de asamblea de instalación del Comité de Programas para el Bienestar, que estará integrado por Rosa Hernández, Raquel Carrasco, José Facerón, Ivón de la Vega, Alberto de Rosas, Elizabeth Romero, Braulio Herrera, Elvia Hernández, Antonio Tapia, Esteban Flores, René Bonilla y Ana Ballesteros, representantes de los 12 programas sociales del Gobierno de México, quienes a través de un centro integrador atenderán solicitudes, dudas y realizarán incorporaciones a los distintos programas para la población. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.